¡Oigan, amigos! ¡Qué bueno que vinieron! Espero les gusten las batas de papá. ¡Cómo nos las pusimos! ¡Esto no está bien! ¡Adelante, Grise! ¡Nadie los escuchará! ¡Soy May Cruel! ¡Yo, Marie Cruel! ¡Y yo, Lee Cruel! ¡Somos las hermanas crueles! ¡Acabamos de mudarnos! ¡Yo soy Eddy! ¡Y yo, Ed! ¡Y yo! ¡Ya sabemos, Doble D! ¡No te preocupes por eso! ¿Ustedes saben dónde está nuestra ropa? ¡Oh, se está secando afuera! ¡Sí, que estaba sucia! ¡Iremos a la cocina un momento, muchachos, a prepararles una comida casera! ¡Enseguida volvemos! ¡Oigan, espérenme! ¡Esto es muy... extraño! ¡Vámonos! ¡Aguarda, Doble D! ¿Dónde están tus modales? ¡Son nuevas aquí! Y dijeron que nos prepararían comida, ¿no es así? ¿Por qué no nos quedamos un momento? ¡Comemos gratis y después nos vamos! ¡Hay que inspeccionar el lugar! ¿Y dónde estamos exactamente? ¡Parece una postal que le envíe una vez a mi hermano! ¡Ah! ¡Televisión! ¡Esta ya la vi! ¿No? ¡Lindo casco espacial! ¿Me lleva con su plomero? ¡Lindo atuendo! ¿Entiendes la rima? ¡Ed y Endo! ¡Me muero de risa! ¡Interesante! ¡El libro del Capitán! ¿No está escrito? ¡Las páginas en blanco! ¡Obra de arte! ¡Son Ed y May! ¡Qué lindos! ¡Sí! ¡Así lo falló! ¡¿Qué?! ¡Eso no es gracioso! Oigan, muchachos, vengan a beber una rica, fría y deliciosa leche en polvo ¿Quieren un video? ¡Pesera dos! ¡Un clásico! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Fajardo!